Bueno, buenos días compañeros, les voy a hablar sobre valoración geriátrica integral. Y tenemos que por definición, la valoración va a ser un instrumento de evaluación multidimensional y esto pues será funcional y nos va a permitir identificar y priorizar de manera oportuna problemas y necesidades del anciano. Esto pues con el fin de elaborar un plan de tratamiento y seguimiento oportuno. Tenemos que un paciente geriátrico va a ser un sujeto de edad avanzada, especialmente frágil, ante cualquier tipo de agresión. Ya puede ser, por ejemplo, que tenga patologías crónicas o múltiples, que esto le produzcan algunas limitaciones, ya sean funcionales, que se refiere a que sean físicas. Y bueno, también puede tener problemas sobreañadidos, que pueden ser sociales o con frecuencia, pueden ser trastornos del comportamiento. Dentro de los objetivos de esta valoración tenemos que es importante identificar al paciente geriátrico vulnerable. Estos en las unidades médicas de atención se debe estandarizar el abordaje inicial para la atención del paciente geriátrico y bueno, definir acciones de atención dirigidas al paciente geriátrico en las unidades médicas. Existen algunas recomendaciones para realizar esta valoración en el paciente mayor, como que se tiene que llevar a cabo con respeto. Debemos referirnos a nuestro paciente por su nombre. Debemos hacer contacto visual con él. Evitar tratar al adulto mayor como un niño, ya que no se comporta como tal y tiene una historia de vida. No debemos de gritarle dando por hecho que no nos escucha y pues es importante utilizar un lenguaje que nuestro adulto mayor entienda. Dentro de las metas tenemos que debemos generar diagnósticos y reconociendo los problemas antes de considerarlos. Debemos de obtener mejores resultados con base a la evaluación del estado funcional y evaluación cognitiva y afectiva. Debemos disminuir los días de asistencia a instituciones en salud. También los costos de atención médica e incluso reducir el número de medicamentos que manejemos con nuestro paciente y mejorar así la calidad y supervivencia del paciente. Se han determinado que, por ejemplo, un paciente geriátrico es aquel que reúne tres o más de los siguientes criterios. Que su edad sea superior a 60 años, que tenga múltiples patologías relevantes, que tenga prevalencia de, bueno, presencia de una enfermedad que posea características incapacitantes, una existencia de enfermedad o proceso patológico de tipo mental y problemática social relacionada con su condición de salud. La valoración geriátrica integral, bueno, al ingreso hospitalario se ha resultado en un decremento de la mortalidad y, bueno, también en la mejora de la funcionalidad y disminución en los ingresos a los asilos. Y mencionaba que era recomendable realizar la valoración geriátrica a los pacientes hospitalizados que tengan 70 o más años. Dentro de esta valoración existe una evaluación farmacológica en la cual, pues, el paciente usa diferentes medicamentos y esto se va a conocer como polifarmacia. Y, bueno, esto se refería al uso de cinco o más fármacos y, pues, esto es muy importante ya que contribuye a un incremento de reacciones adversas o, por ejemplo, hiatrogénicas en ingresos hospitalarios. Y, bueno, aquí algo importante de mencionar es que el envejecimiento altera la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. Es por ello que debemos tener una buena elección de dosis y la frecuencia de administración de muchos fármacos. En cuanto a la valoración clínica, debemos contemplar muchas circunstancias en la consulta. Por ejemplo, en la forma de realizar la valoración, ver si nuestro paciente se encuentra solo acompañado de algún familiar o cuidador. Como ya habíamos mencionado antes, pues, esto nos hablaría de una relación familiar o, pues, la necesidad de querer compartir el problema con otra persona. También analizar por qué acude y cómo es que acude al consultorio. Esto nos ayuda a verificar, por ejemplo, si su padecimiento es crónico o tiene algún dato adicional de que haya aparecido recientemente. Es importante también conocer quién comunica el problema, si es la persona que acude o sea el adulto mayor o el familiar. Esto, pues, también es importante ya que, pues, también nos indica si el adulto mayor se puede comunicar por él mismo o necesita ayuda externa. Y, bueno, también la anamnesis es complicada debido a los problemas de comunicación porque, pues, a veces hay presencia de déficits sensoriales. Esto puede ser auditivo o visual predominantemente y puede que nos dificulten las entrevistas y no sean completas. O sea, puede que necesitemos hacer varias entrevistas clínicas para lograr tener una completa valoración geriátrica. Y, bueno, mencionaba que la exploración física no difiere a una normal en un adulto y, pues, aquí es importante inspeccionar el, bueno, en general a nuestro paciente pues porque, pues, vamos a ver su aspecto, el cuidado que tiene, si tiene algún aseo porque, pues, hay muchos que están, este, bueno, que acuden sucios porque, pues, ya no les gusta realizar ciertas actividades y, pues, hay personas que ya no les ayuda y también la colaboración que tenga nuestro paciente así como también la revisión topográfica. Esto de, bueno, hay algunos puntos a resaltar en el adulto mayor como es la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, extremidades, este, el aspecto neurológico, por ejemplo, que presente trastornos del habla, algún temblor, rigidez y también en cuestiones de su piel es importante que llegue a presentar algunas lesiones o principalmente las úlceras. En cuanto a la valoración nutricional, sabemos que una buena alimentación con un suficiente aporte proteico será indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro paciente y es necesario y, bueno, muy importante conocer los riesgos que tiene este paciente en su alimentación. Se van a recopilar datos antropométricos, parámetros también dietéticos y, este, dentro de las evaluaciones antropométricas más comunes en este adulto, tenemos que es el peso, la talla, los pliegues tricipital, subescapular y suprailiaco. Esto, había leído, que lo hacen con la finalidad de ver qué tanto tejido adiposo tienen. Y, bueno, también es importante tomar la circunferencia de la cintura, de la pantorrilla y, pues, el diámetro de la muñeca. Y, bueno, decía que el peso es un indicador necesario pero, bueno, no es lo suficiente para medir la composición corporal. Aquí es importante, como ya lo habíamos mencionado, tener en cuenta el índice de masa corporal y mencionaba que el ideal para los adultos mayores no está definido pero se ubica dentro de un amplio margen. Esto, pues, mayor a 23 kilogramos por metro cuadrado y menor que 28 kilogramos por metro cuadrado. Y, bueno, mencionaba también que niveles significativamente más altos o bajos de este rango son, bueno, no son recomendables pero se asocian a factores de riesgo. También, bueno, aquí es importante conocer, bueno, las escalas que va a abordar Maggie en la siguiente presentación que ya lo habíamos hablado, que es el MNEA. Y, bueno, nada más mencionar que la puntuación máxima son 30 puntos y aquí es importante tener en cuenta que menos de 17 nos indica un mal estado nutricional para nuestro paciente. En cada consulta debemos analizar la lista de medicamentos prescritos, esto con la evaluación farmacológica en nuestro paciente. Y también es importante evaluar los automedicados, incluso, por ejemplo, si toman, no sé, algún medicamento homeopático o herbolario. Esto, pues, para identificar reacciones medicamentosas y, pues, debemos asegurarnos de no prescribir medicamentos considerados como inapropiados. Esto es mediante los criterios de VIRS y, pues, este tiene como propósito mejorar la selección de fármacos y, pues, con esto reducir efectos adversos de nuestros pacientes y así proporcionar también una herramienta para evaluar los costos, los patrones y la calidad de atención en los fármacos utilizados. Esto, pues, en las personas mayores de 65 años. Y es importante recomendar, bueno, que el tratamiento se inicie con dosis bajas en los límites artéuticos y después irlos ajustando. Es importante también que nuestro paciente sea atendido por un solo profesional y este tiene que estar suficientemente capacitado para poder abarcar con mayor integridad del organismo de nuestro paciente. Y, pues, con esto, digamos, como que disminuir, que se le den tantos fármacos y con esto, pues, evitar complicaciones. Aquí nada más les puse un cuadrito de los criterios. O sea, son muchos medicamentos los que vienen, pero, por ejemplo, la amiodarona se asocia con problemas del intervalo QT, riesgo de producir torsades de puintes. Y, pues, alteraciones tiroideas son cosas que tenemos que valorar en cada medicamento que le vamos a proporcionar a nuestro paciente. Esto, pues, ya con la anterior historia clínica que le hicimos, pues, para evitar que tenga problemas con ellos. En cuanto a la evaluación de los problemas de visión y audición en el paciente geriátrico, los adultos mayores presentan con mucha frecuencia disminución en cuanto a lo que es la agudeza visual y auditiva. Y esto es importante porque tiene repercusiones en cuanto a su socialización e independencia funcional. Y, bueno, pues, esto es su calidad de vida. Tenemos que la disminución de la agudeza visual es un factor súper importante porque genera riesgo para las caídas y, pues, esto genera dependencia funcional. Bueno, había leído que se reportaba que un 18% de las personas de más de 70 años van a tener o tienen problemas visuales, ya sea ceguera en uno o ambos ojos. Y, pues, también un 32% ha reportado problemas en cuanto a lo que es la audición. Y de estos, un 8.6% reporta que son ambos. Y, bueno, las causas en cuanto a la alteración de la agudeza visual en la población difiere mucho. Por ejemplo, pueden tener glaucoma, diabetes y degeneración macular relacionada, pues, a lo que es el envejecimiento. Es importante recomendarles que se hagan un examen anual, esto ya sea con un optometrista o con un oftalmólogo de preferencia. Y, este, tenemos que evaluar principalmente a aquellos pacientes que padecen diabetes. Y, bueno, también la evaluación puede realizarse de una manera muy sencilla. Por ejemplo, hacer que nuestro paciente le ha un encabezado o un renglón de un periódico y, pues, esto nos hablará de si tiene su agudeza visual normal o afecta de acuerdo a cómo se desarrolle. Bueno, en cuanto a problemas de audición, tenemos que la pérdida auditiva de los adultos mayores tiene una prevalencia del 25% y esto, pues, en grupos de 65 años. Y se incrementa a un 80% en mayores de 85 años. Esto, pues, asociado a síntomas depresivos y aislamiento social. Para evaluar la audición, se recomienda realizar la prueba del susurro. Y, pues, esto es muy fácil de realizar. El evaluador se va a colocar unos 15-70 metros detrás del paciente, le va a susurrar 10 palabras y la incapacidad de repetir el 50% de estas palabras puede identificar a aquellos pacientes en los cuales no se realiza, no será útil un auxiliar auditivo. Y, bueno, para algo más sencillo, para la detección inicial, pues, podemos hacer, ya sea al adulto mayor o a su cuidador primario, diferentes preguntas, como, por ejemplo, si tiene alguna dificultad para ver la televisión, para leer o para ejecutar cualquier actividad de la vida diaria, o, por ejemplo, si presenta alguna discapacidad para oír. Y, en dado caso de que la respuesta sea positiva, para cualquiera de estas preguntas, pues, se deberá buscar una causa tratable o enviar a valoración con una especialista correspondiente. Esto, pues, con el fin de evitar algún aislamiento social o dependiente funcional, o, por ejemplo, que nuestro paciente tenga un incremento en cuanto a la depresión o deterioro cognitivo. Y, pues, con esto, pues, mejorar la calidad de vida. En cuanto a la evaluación de incontinencia urinaria en el paciente geriátrico, esta, pues, va a ser de mayor frecuencia en las mujeres. Y, pues, dentro de los factores de riesgo, tenemos que, para las mujeres, es diabetes mellitus, falta de restitución estrogénica, IMC alto, y en los hombres, edad avanzada, infecciones, deterioro funcional y cognitivo, trastornos neurológicos, y que les hayan practicado prostatectomía. En cuanto a la valoración inicial, mencionaban que se recomendaba preguntar a nuestro paciente si pierde orina cuando no lo desea o si tiene problemas con su vejiga, o sea, que si se llegara a mojar sin querer. Y es importante mencionar que debemos recomendar que al diagnosticarse incontinencia urinaria de urgencia o de esfuerzo, se indica en ejercicios de piso pélvico y entrenamiento vesical. Y esto, pues, se debe considerar el envío al especialista cuando la evaluación inicia se detecte una persona frágil o de edad avanzada con incontinencia urinaria. Y, por ejemplo, si en cuanto a su incontinencia tuviera factores significativos, como, por ejemplo, dolor o hematuria. Bueno, hablando de la evaluación mental y psicoafectiva del paciente geriátrico, vamos a hablar de lo que es el deterioro cognoscitivo. Y, pues, este es cualquier déficit de funciones mentales superiores, y, pues, ya sea, por ejemplo, el lenguaje, el razonamiento, el cálculo o la memoria. Y, bueno, aquí mencionaba que el más común es la pérdida de la memoria por múltiples causas y, pues, las que la provocan. Y, por ejemplo, el deterioro cognoscitivo se va a clasificar como síndrome geriátrico. Y, bueno, mencionaba que las funciones mentales superiores del anciano pueden verse afectadas por cambios propios del envejecimiento. Y, entre estos, el déficit cognoscitivo leve puede evolucionar a demencia. Es por eso que es importante, digamos, realizar detecciones tempranas para el tratamiento oportuno. Y, pues, un dato de atención es que el diagnóstico de demencia pasa desapercibido en el 25% de los médicos y en el 21% de los familiares. Aquí, por ejemplo, las pruebas de escrutinio para la detección del deterioro cognoscitivo aunadas a una valoración integral. Esto, pues, con una historia clínica completa, pues, van a ser la piedra angular para el diagnóstico. Aquí está el mini examen del estado mental y, pues, este va a ser un útil instrumento en detección de, bueno, la aplicación y, pues, solamente va a llevar 5 minutos. Es súper práctico y, pues, el resultado del examen deberá ser controlado, digamos, por la edad, la escolaridad y, por ejemplo, decía que los sujetos con una media para la normalidad es de 24 puntos y para individuos con 5 a 8 años de escolaridad y 22 para los que tienen de 0 a 4 años de escolaridad. Y, ah, bueno, aquí es importante mencionar que cuando el paciente tenga una puntuación menor a 24 puntos se recomienda una evaluación por el especial, bueno, por la especialidad correspondiente, ya sea el neurólogo o el geriatra. Y, bueno, también para poder realizar un correcto diagnóstico de deterioro cognoscitivo es necesario evaluar que nuestro paciente no esté cursando con algún delirium o alteraciones metabólicas. Esto, pues, nuestro paciente se encuentra en estado de alerta o su percepción, bueno, no se ve alterada su percepción sensorial. En cuanto a la evaluación del trastorno bueno, trastornos del sueño, los ancianos van a tener una amplia variedad de trastornos. Esto, pues, va desde el insomnio o parasomnia hasta problemas respiratorios del sueño que son muy comunes y, pues, van a ser de teología multifactorial. Y factores que pueden contribuir a la presencia de trastornos del sueño son malos hábitos para dormir, lo que conduce a una higiene del sueño inadecuada, cambios asociados, por ejemplo, en el envejecimiento, como jubilación, problemas de salud, hospitalización o, por ejemplo, que su cónyuge haya muerto o algunos miembros de la familia, así como, por ejemplo, cambios en el ritmo circardiano, por ejemplo, tener horarios irregulares para acostarse o levantarse, dormir en exceso o, por ejemplo, un consumo inadecuado de medicamentos. Entonces, y bueno, la prevalencia de los trastornos del sueño se va incrementando conforme a la edad y se estima que un 80% de los ancianos tienen uno o más de los siguientes problemas, o sea, presentan dificultad para conciliar el sueño, para despertar temprano, tienen fragmentación del sueño, su sueño no es reparador, este, tienen la necesidad de tomar siestas diurnas y, por ejemplo, levantarse varias veces, este, ya sea al baño o porque tengan problemas para dormir y que estas, bueno, estos pacientes tengan ronquido. Se ha mostrado un incremento notable después de la séptima década de vida en, por ejemplo, 23% en hombres y 26% en mujeres, este, respectivamente de, de estos cambios fisiológicos relacionados al sueño. Esto, pues, por el envejecimiento y, pues, disminuye el tiempo de sueño total de la eficacia de, de este sueño y, bueno, aquí se ve una alta relación entre las alteraciones quiétricas que son los trastornos afectivos como la ansiedad y depresión que tienen una gran prevalencia en el anciano y suelen subestimar su importancia en relación con los trastornos del sueño, en especial, pues, lo que es el insomnio. Y enfermedades neurológicas como entidades degenerativas, ejemplo, la enfermedad de Parkinson y demencia, van a afectar la continuidad del sueño y, pues, también, como les había comentado, pues, existen diferentes fármacos que afecten el sueño como un ejemplo el salbutamol o los corticoides o diuréticos por mencionar algunos. Y, pues, aquí en la valoración integral se recomienda preguntar si, por ejemplo, nuestro paciente tiene problemas para conciliar el sueño o si tiene problemas para mantener el sueño, si se siente despierto y activo durante el día y, también, si es necesario, se debe interrogar a la persona que duerme con él, ya sea, por ejemplo, su esposa, hija o cuidador primario y se recomienda detectar algún trastorno del sueño que nos, que, por ejemplo, nos indique recomendarle algunas medidas de higiene del sueño y terapia de relajación como medida inicial. Por ejemplo, aquí les puse un cuadro que son las medidas de higiene del sueño y recomendaciones para inducir el sueño naturalmente, eso pues ya los pueden leer posterior que les mande la presentación, pero pues son recomendaciones que le podemos proporcionar a nuestro paciente para que tenga una buena calidad de sueño. En cuanto a la evaluación de la depresión, el trastorno depresivo mayor en el anciano se asocia a síntomas inespecíficos como pérdida de peso y el insomnio. La depresión va a incrementar el riesgo de morbilidad y mortalidad y pues había leído que su prevalencia es en ancianos hospitalizados y pues desgraciadamente no son diagnosticados y bueno, esto ya lo habíamos visto, la escala de la depresión geriátrica que es la GDS también que ya la va a abarcar Maggie y pues como ya había comentado son de 30 a 15 y 5 reactivos y en el de 15 reactivos en el de 5 reactivos 2 preguntas afirmativas nos van a indicar que nuestro paciente refiere depresión en el de 15 si tenemos 6 preguntas afirmativas y en el de 30 si tenemos 15 preguntas afirmativas. En cuanto a la evaluación del delirio este pues va a tener una alta prevalencia en áreas de urgencias y hospitalización pues se puede presentar en cualquier individuo de cualquier edad y condición es particularmente frecuente en ancianos sobre todo en aquellos que son frágiles o tienen demencia y la mortalidad asociada delirio es del 25 al 33% y bueno, van a existir este diversos factores precipitantes o desencadenantes del delirio por ejemplo fármacos opioides este que tenga por ejemplo nuestro paciente algún este desequilibrio hidroelectrolítico trastornos neurológicos en cuanto a la evaluación funcional del paciente geriátrico la funcionalidad es la capacidad de la persona para realizar en forma autónoma actividades de autocuidado o que predique bueno, le predican bienestar el deterioro de la capacidad funcional es un fenómeno frecuentemente asociado a la edad y es un indicador sensible para identificar una nueva enfermedad la pérdida de funcionalidad puede ser indicador de mortalidad y pues también indicador de expectativa de vida activa este a mayor dependencia y menor actividad de vida aquí pues se va a ocupar el índice de CAX que también bueno, ya lo va a abordar Maggie y pues este índice nos va a demostrar dependencia y puede estar asociado a deterioro cognoscitivo depresión o ambos y puede ser un indicador junto con múltiples enfermedades de una expectativa de vida disminuida y bueno cuando detectemos alguna limitación en nuestro paciente hospitalizado se debe iniciar un programa de rehabilitación o condicionamiento física y pues esto también continuarlo a su egreso del paciente bueno las actividades instrumentales de la vida diaria se va a evaluar la relación con su entorno por ejemplo si implica mayor complejidad y se pueden reflejar integridad física esto ya sea cognitiva o psicoactiva de nuestro paciente y bueno mencionaba que la pérdida de estas actividades incrementa la sospecha de deterioro cognoscitivo o depresión y es importante aquí mencionar la escala del autombrody que fue creada para adultos mayores esto pues para valorar la autonomía física y actividades instrumentales de la vida diaria si al utilizar por ejemplo la escala un paciente presenta menor rendimiento funcional o incapacidad funcional tiene mayor riesgo de muerte en los próximos dos a cinco años y pues es recomendable incluir esta escala cuando nosotros realizamos una valoración geriátrica integral para la evaluación del riesgo de caídas en el paciente geriátrico es importante porque pues como son personas muy delicadas y frágiles se consideran como factores de riesgo digamos como que muy propios de estas personas porque pueden generar diferentes complicaciones por ejemplo la evidencia de síndrome de caída en el paciente geriátrico se puede realizar a través de por ejemplo una simple pregunta como que si se ha caído en los últimos seis meses y se hace un tamiz de estas caídas y pues indica que el paciente geriátrico presenta o requiere de algún envío a geriatría para la valoración exhausta esto pues con la finalidad de identificar las causas que precipitaron digamos su accidente y pues con esto disminuir o eliminar los factores de riesgo y realizar diferentes formas de tratamiento para nuestro paciente se les manda a un programa de reacondicionamiento esto del marcha y del equilibrio por lo que se les bueno se les refiere al servicio de medicina física y de rehabilitación y bueno aquí en la evaluación de riesgo de úlceras por presión son una consecuencia del síndrome de inmovilidad aguda o crónica y pues es importante aquí encontré otra escala que es la escala de Braden que esta nos va a ofrecer una estimación sobre el riesgo que existen programas de erradicación de úlceras por presión intrahospitalaria y bueno con esto se logró o se ha demostrado que disminuye la prevalencia de esta patología y bueno es recomendado implementar programas de erradicación de úlceras por presión en la que van a intervenir diferentes sujetos involucrados por ejemplo esto en el cuidado de nuestro paciente ya sean médicos enfermeras o trabajadores como cuidadores primarios en cuanto a la evaluación sociofamiliar del paciente el funcionamiento social sirve para determinar los factores protectores con los que cuenta nuestro individuo esto pues para su bienestar es identificar o saber identificar los factores de riesgo que necesitan vigilancia y quizás una intervención psicosocial y pues esta evaluación nos va a permitir conocer los recursos con los que cuenta la persona como redes de apoyo los que pueden digamos como que eventualmente llegar a decir si necesitan cuidados permanentes o cuidados parciales y la valoración sociofamiliar debe llevarse a cabo en conjunto digamos con el trabajo social esto para asegurar la continuidad de la atención y sería todo muy bien perfectísimo ok seguimos Maggie ok dinámica para ahorita autores saquen una hoja blanca y vamos a ir siguiendo a Maggie fíjense bien lo que van a hacer en esta hoja blanca van a poner su nombre hasta arriba y